Pai, yo no entiendo cómo tú puedes abandonar lo que tú tienes en tu hogar. Y tú tienes una cara de perro. Y pensando en la comay. Deja la comay tranquila. Es más, te voy a hablar al calzón quitado. Deja la chilla tranquila con su esposo. Que tal vez su esposo la está... Se la está saboreando, se la está comiendo. Deja de estar pensando en la chilla. Y cambia esa cara de perro que tienes. Estamos en cuarentena y lo único que tú haces es tener una cara de perro. Tienes una cara de perro. Deja eso y atiende a tu mujer. Y no pienses más en la chilla. ¿Me entiende compadre? ¿Me entiende? Mírame bien. Ya no pienses en ella. Ella está con su esposo. No pienses en ella. Si te va a estar con su esposo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.